Gracias Miguel, gracias alcalde. Buenas tardes compañeras y compañeros y amigos todos. Es un placer estar hoy aquí en Eibar iniciando la campaña electoral. Van a ser unos días intensos y muy importantes, como decía el alcalde. Y van a ser días en los que vamos a explicar por qué lo mejor para la sociedad vasca es volver a confiar en los socialistas y votar al Partido Socialista de Euskadi y Euskadi-Cosquerra. Mirad, hoy estamos en el paseo de la igualdad. En esta ciudad que es el referente del socialismo vasco y también del socialismo español. Y desde aquí queremos llegar hasta el último rincón de Guipúzpua, con un proyecto para la sociedad vasca que los socialistas queremos liderar con Iroia Mendía como Lendakari. Los socialistas vascos estamos comprometidos con los hombres y mujeres que quieren una Euskadi más justa e igualitaria. Y nosotros no nos vamos a distrazar, como hacen otros en campaña por conveniencia. Ayer lo decía Bindu, están en la centralidad, ahora son centralistas. Ni nos vamos a ocultar detrás de un muro de sinónimos y de eufemismos, solo para confundir a la gente. Nuestro programa es nuestro contrato con la sociedad y está centrado en las personas y no en banderas que buscan tapar carencias. Nuestras propuestas son muy claritas. Pretenden dar solución a los problemas de la gente y priorizar la agenda social en la acción del gobierno vasco. Mirad, los socialistas somos mujeres y hombres que cumplimos nuestros compromisos, que cumplimos con la palabra dada. Y para muestra un botón, lo ha señalado el alcalde. Pero ahí mismo tenemos la estación de Amaña. Una realidad, un trabajo que inició Iñaki Arriola. Una realidad porque los socialistas la iniciamos y obligamos a Urcullu a finalizarla. Y lo mismo ha ocurrido durante estos cuatro últimos años con el hospital que tenemos aquí atrás, como telón de fondo del que luego hablará Idoia. O con las consultas externas de Zumárraga. O con el metro de Donostia Aldea. Compromisos socialistas que han avanzado porque hemos estado con el PNV de verdad como perros de presa. Día sí y día también. Luchando contra su desorientación y su falta de ambición de país. Y gracias, gracias a los socialistas, Urcullu no siguió la senda de los recortes de Rajoy en 2013. Fue el primer lendacari que tuvo que ver volcados sus presupuestos devueltos a un cajón. Y todo gracias a la fuerza de los socialistas. Y gracias a la fuerza de los socialistas guipuzcuanos, en mayo de 2015 logramos el cambio político en Guipuzcua. En la Diputación Foral y en muchos de los municipios guipuzcuanos que se habían visto castigados durante cuatro años por la imposición de Bildu. Mirad, somos los socialistas, los garantes de que el nacionalismo tenga en cuenta la realidad social de la ciudadanía vasca. Y por eso no vamos a aceptar de ninguna de las maneras que Uscar ya abandone la agenda social en beneficio de la soberanista. Y el empleo es nuestra prioridad, como lo es vuestra prioridad, como lo es de toda la ciudadanía vasca. Y tened en cuenta que cada plan de empleo que ha habido en cada municipio guipuzcuano ha sido posible. Porque los socialistas se lo exigimos al PNV como una condición innegociable si quería algo con nosotros, con los socialistas. Los socialistas somos fieles valedores de los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia social. Y por eso nos comprometemos, y esta mañana Idoia Mendía lo ha firmado en Vitoria, nos comprometemos a impulsar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, aumentando las ayudas por hijos e hijas. Por eso vamos a defender y mejorar el sistema público de pensiones, para que ningún jubilado, ninguna viuda y ningún dependiente quede abandonado a su suerte. Por eso también la RGI será para quienes la necesiten, adaptada a las nuevas fórmulas de unidades convivenciales. Y tendrá retornos para la sociedad, para evitar desconfianzas, como ocurre hoy en día. Vamos a impedir que Lusquera sea un elemento de discriminación para acceder a la administración pública. Y el acceso a la educación trilingüe será para todos los alumnos y alumnas. Pertenezcan a la familia que pertenezcan, no tendrá nada que ver las rentas de dicha familia. Y la sanidad pública será, además de pública, universal y de calidad. Y hay mucho que hacer, mucho que hacer, amigos y amigas. Vamos a mejorar los ratios de la atención primaria. Vamos a mejorar los ratios de la atención especializada. Vamos a aumentar la edad para la atención gratuita bucodental hasta los 18 años. Y vamos a impedir los retrasos en las operaciones urgentes. Estas y muchas otras propuestas constituyen aquí nuestro compromiso con Eibar, con Guipuzcoa y con el futuro de Euskadi. Porque es la agenda social que responde a los problemas de verdad, a los problemas reales de la sociedad vasca. Y en ella hemos empeñado todos y todas los socialistas nuestra palabra. Veréis, estos días oiréis a varios partidos, a muchos partidos, decir a algunos como Birdu que Euskadi solo avanzará si es independiente. O al PNV que, en fin, como son independentistas a ratos, soberanistas a medias y ahora últimamente nacionalistas, foralistas de entretiempo, pues no sabemos muy bien cómo se va a situar. Y también están los de Podemos, esos partidos emergentes. Esos de las ideas y de las propuestas de catálogo de temporada, que solo funcionan viendo las encuestas y que están hoy en día en el bando nacionalista. Que no os mientan, están en el bando nacionalista, con su apuesta por el derecho a decidir. Y llevan, como dato, tan solo para que lo tengáis en cuenta, y Eneco lo sabe muy bien, Eneco Andueza, portavoz de las Juntas Generales de Guipúzcoa, del Grupo Socialista, llevan 104 asuntos a lo largo de todo este año que han votado conjuntamente con Birdu. Podemos con Birdu. 104 asuntos en las Juntas Generales de Guipúzcoa. El Partido Popular Vasco, bueno, pues sigue con las andanzas y recortes de Rajoy. Y tendremos que ser de nuevo, los socialistas, la opción de los guipuzuanos y guipuzuanas que quieren que nuestras instituciones se dediquen al empleo, al mantenimiento de los servicios públicos y a la defensa del estado de bienestar. Volvemos a ser los socialistas la opción de quienes no quieren que se les pregunte a cada minuto cómo se sienten, sino qué necesitan. Somos la opción de quienes quieren respuestas a sus necesidades y que estemos a lo que hay que estar y no a otras cosas ni a otras derivas. Los socialistas estamos dispuestos a poner definitivamente a Euskadi mirando al siglo XXI, porque sabemos cómo hacerlo. Era un ilustre socialista e barrés, Toribio Echevarría. Para describir la importancia de la unidad de las fuerzas obreras en la lucha contra la explotación, ponía el símil del haz de paja. Y decía que una sola paja era un instrumento débil, frágil, se rompía. Pero si cogían muchas pajas, las unían y lograban un haz, entonces ese haz se volvía irrompible, aguantaba todas las tensiones. Bien, pues amigos y amigas, compañeros y compañeras, solo juntos seremos fuertes, solo juntos podremos afrontar los retos que tenemos como país, solo juntos haremos posible el futuro de un Euskadi para todas y para todos. Y yo os pido el voto para el Partido Socialista de Euskadi-Cosquerra, porque tenemos el mejor proyecto, porque nos avala nuestro trabajo y porque tenemos a la mejor candidata para dirigir Euskadi. ¡Tenemos a Idoya Mendía! Euskadi-Cosquerra, 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 y se atenda la es. Orduan, y que usted, o te caurco, pauso, garran, chichuade la es. Bueno, Orduan, es que recasco, mis que hay actúa, o la tabla, los que hay que hacer. ¡Bien, ya! Pues muchísimas gracias. Yo decía que estoy encantada de estar aquí en Eibar, me siento como en casa, no puedo engañar a nadie. La verdad, es nuestra Villa Armera, nuestra primera ciudad, nuestro diamante, y a partir del 25 de septiembre, además, creo que vamos a tener, vais a ser la ciudad con más parlamentarios de todo Euskadi, ¿no? Porque vais a tener a Eneco y a Miren, sentados en la cámara, dos estupendos parlamentarios. Bueno, contaba Miguel y contaba Susana, del compromiso de los socialistas, ¿no? ¿Y por qué? En el fondo es por qué los socialistas estamos en política, por qué un día todos decidimos agiliarnos al Partido Socialista, o votar al Partido Socialista. Y lo hacemos y lo hicimos por nuestro compromiso, por nuestro compromiso con la igualdad, con la justicia social, con la libertad también, que en esta tierra durante tanto tiempo, ha faltado. Por eso, también somos una gente que somos coherentes cuando hacemos política. Defendemos lo mismo, cuando estamos en el gobierno y cuando estamos en la oposición. Contaba Miguel, acertadamente, los compromisos que Pachi López, cuando llegó en el 2009 a la Lenda Caricha, adquirió con Eibar, con Guipuzcoa, pero con Eibar especialmente, y hoy están en construcción, o acabados, por el compromiso también de los socialistas, no sólo cuando estamos en el gobierno, sino también cuando estamos en la oposición. Porque nosotros no somos diferentes. Ni nos escondemos, ni nos disfrazamos, ni hacemos un discurso a la conveniencia de cada momento, o en función de lo que nos digan las encuestas. A nosotros nos lo dicta el corazón y los principios. Somos un partido que tenemos 137 años de historia, pero más que de historia, es de compromiso con la gente de esta tierra. Por eso hoy podemos decir con orgullo que tenemos este hospital aquí atrás en construcción, que tenemos este paseo cubierto, que ha habido un montón de millones de euros invertidos en Eibar, gracias al compromiso socialista también cuando estamos en la oposición. Por eso es muy importante, son muy importantes estas elecciones. Y es verdad que tenemos un poco de ruido, ruido mediático, pero no nos tenemos que dejar despistar, y no nos tenemos que dejar llevar ni por el cansancio. Yo os tengo que pedir un esfuerzo más, un esfuerzo especial además en estas elecciones, porque se juega mucho. Euskadi, el día 25 de septiembre, todos y todas nos jugamos mucho, porque el país está en una encrucijada. Tenemos que decidir si seguimos construyendo un Euskadi como la que diseñamos los socialistas cuando estuvimos en el gobierno y que hemos tratado de mantener, ahora que hemos estado en la oposición, con acuerdos, para que aquellas inversiones que van en beneficio de todos, aquellos servicios públicos como la educación pública, la sanidad pública, sigan al servicio de todos. Por eso, el próximo 25 de septiembre, lo que se juega es si seguimos construyendo ese Euskadi social, ese Euskadi que piensa en todos y todas, o volvemos a la Euskadi del pasado, a la Euskadi dándole vueltas a la misma noria, con los mismos temas de si somos independientes o no, si tenemos derecho a decidir la independencia de Euskadi o no, si hay vascos de primera o vascos de segunda. Yo os digo que no os dejéis engañar, que os digan la verdad, porque tenéis derecho, todos tenemos derecho, a saber cuando vayamos a votar el próximo 25 de septiembre, qué va a hacer cada uno de nosotros al día siguiente. Y yo os digo que el voto que depositéis, por Susana, por Eneco, por Miren, por mí, es un voto que va a ir destinado a seguir construyendo esa Euskadi que piensa en todos y todas. Porque los socialistas cuando gobernamos, gobernamos para todos. Hacemos políticas que piensan en el bien común, y eso afecta a todos los ciudadanos. Voten lo que voten. Yo cuando diseño políticas, cuando pienso en políticas educativas, cuando pienso en que los jóvenes tienen que aprender inglés, y que tienen que tener un buen dominio del inglés, para que puedan tener oportunidades de empleo en la Euskadi del futuro y en este mundo global, pienso en los hijos de todos, en los hijos de los nacionalistas, en los hijos de la gente de derechas, de los abertzales de Bildu, de los de Podemos, pienso en todos. Por eso es muy importante que se definan los partidos políticos que concurren en estas elecciones, para que os digan exactamente qué van a hacer con vuestro voto. Porque si vuestro voto, si lo depositáis en ellos, va a servir para que Euskadi no se preocupe por los problemas reales de la ciudadanía, y sirva para volver al pasado y a esas norias identitarias que no nos van a traer riqueza en absoluto, creo que tenéis derecho a que os digan la verdad y exigidlo. Y yo os quiero decir también que nosotros hemos estado en lo mejor de la historia de este país. Además, lo digo aquí en Eibar, que es un pueblo, una ciudad con larga tradición histórica, protagonista de grandes acontecimientos de la historia de este país, no se puede uno olvidar que aquí se proclamó la Segunda República, veo a la red de ahí sentada, y veo a mucha gente que ha luchado durante muchos años, y es muy importante que nosotros sigamos, sigamos trabajando por esa Euskadi, para todos y todas. Por eso, el próximo 25 de septiembre, tenemos que pedir y pensar que no queremos eslóganes, que queremos unas elecciones en las que realmente se juegue el futuro de Euskadi, y que a quien votemos como Lendakari, sepamos que sea una persona cabal, capaz, segura de llevar adelante los proyectos que este país necesita para ganar el futuro con oportunidades de verdad. Por eso, esto no se puede dejar en manos de cualquiera. Y vosotros, además, en Guipúzcoa lo sabéis muy bien, porque habéis sufrido en Guipúzcoa el gobierno durante muchos años de una gente que no sabía exactamente a dónde quería llevar este territorio, y habéis perdido cuatro años preciosos, cuatro años que no se pueden perder, que Euskadi no puede perder. Así que, lo que tenemos que hacer es no repetir esa experiencia, y no podemos dar las llaves del gobierno a cualquiera. Esan dudan moduan, gobernoan egotea oso gauza serioa da, eta ezin dugu edonoren eskuetan utzi gobernoa Eusko jaularitza. Ondo dakizue gainera hori gipuzkoan, ondogo goratzen duzu ebe mila eta maikan zer gertatu zen diputazioan, eta hainbatu daletan indar berrien etorrerarekin, paralizia eta desgobernua, eta hori da, justu ez duguna behar Euskadin lau urrengo urteetan. Eta esindogu akatzori errepikatu, esindogu arrizku hori berriz gure gain hartu, goberno serio eta arduratzu bat behar dugu, eta esindogu galdu lau urte gehiago. Por eso, este 25 de septiembre, los socialistas tenemos que ser fuertes en las próximas elecciones, tenemos que sacar un magnífico resultado, porque tenemos que seguir marcando la política de este país. Lo hicimos en el 2009, cambiamos la política en Euskadi, trajimos la paz a este país, con un endacari socialista y un presidente del gobierno socialista. Y tenemos que seguir marcando la política de Euskadi, donde se merecen los vascos y las vascas, en los problemas que tenemos, en cómo afrontamos en los retos del futuro, y cómo nos convertimos en la Euskadi mejor, que todos juntos podemos construir. Así que os animo a pelear en estas elecciones, a ganar moto a moto, puerta a puerta, para ganar las próximas elecciones.